En video quedó registrada la agresión por parte de un hombre a su ex compañera sentimental en Santander de Quilichao. La policía busca al atacante, quien además se ha señalado de otros casos de violencia física contra las mujeres. El hombre llega en la motocicleta y entra al establecimiento para agredir a la joven de 19 años de edad. Ella intenta cerrar la puerta, pero el sujeto enfurecido la ataca en repetidas ocasiones. Esta vez fue ya peor, fue con un arma blanca, entonces no sé cómo Dios es tan poderoso que a lo que me fue a dar con el cuchillo más, se dobló el cuchillo. Otra mujer que interviene para evitar la agresión también resultó golpeada. Y a ella también le alcanza a pegar porque ella quería quitarle las llaves de la moto para que no se fuera. La policía informó que el agresor, quien es el ex compañero sentimental de la joven, se dio a la fuga. Esta persona tiene ya varias denuncias por delitos, amenazas y violencia física contra mujeres. En este momento hay una denuncia contra esta persona y policía judicial están haciendo todas las labores con el fin de dar con el padre de este sujeto, con el fin de judicializarlo. El secretario de gobierno de Santander de Quirichao dijo que la mujer tendrá el acompañamiento de las autoridades. Es un acto que de hecho en el mes de la mujer reprochamos rotundamente y vamos a hacer un acompañamiento muy fuerte de la oficina de la mujer para que a esta persona se le garanticen todos sus derechos. La joven ya instauró la denuncia correspondiente ante la fiscalía y espera que las autoridades den con el paradero del sujeto.